Lo dicho entonces, nos vamos rápidamente con las cámaras de Autaro López La entrega de premios en Puerto Berliano, torneo, apertura y de esta manera comenzando la grilla 2017 Gracias también por lo que tuvimos hoy, por la desgracia y por el momento que estamos pasando Y bueno, que hemos decidido seguir adelante, seguramente Jorge nos está viendo y estaría con nosotros sentados acá Así que yo les pido otro aplauso por la clase Y ahora sí, la Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia a este club desde hace muchos años Muchos somos socios de la Sociedad Militar Y está el representante de la filial de Punta Alta Así que deseo la palabra para que dependan las niñas Simplemente agradecer la presencia, agradecer la oportunidad de oficiar el torneo Y bueno, la Sociedad Militar, la razón de ser de la institución, la misión de la institución es estar cerca de la familia militar Y esta nos deja de ser una oportunidad de poder estar cerca y estar atenta a las necesidades de los socios A las necesidades de la familia militar y poder todos los servicios que la institución presta Poder mejorarlos y poder acercarlos a todos En especial se ha creado el año pasado una compañía nueva que depende de la institución de Sociedad Militar Y acá sí estoy mintiendo Que es Federal Valores Que es una compañía que nos permite incursionar en el mercado de valores Operar tanto como la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Desde Sociedad Militar Desde esta compañía cualquier persona que quiera invertir En títulos públicos, privados, en todo lo que es el mercado de valores Lo puede hacer a través de la institución Esto es como novedad Así que bueno, están todos invitados a acercarse, a consultar Ahí no hay que ser socio No es necesario ser socio, puede operar cualquier persona independientemente Puede operar en esta institución No es necesario asociar Si se quieren asociar y utilizarse a todos los servicios, bienvenido a todos Así que bueno, agradecidos Y bueno, lamentamos el hecho ocurrido en este día Y bueno, agradecidos por el día que nos tocó Y bueno, felices por haber podido estar cerca Bueno, y así comenzaba la entrega de premios Por supuesto, alusión al fallecimiento de Jorge Albizu No solamente por el esponso, sino por Ricardo Gelman como presidente del club Ahí está Sabina Orozco Jugadora de Paligo que habitualmente va a Puerto Belgrano Y siempre tiene premios Realmente anda muy bien Ángeles Sainz También una jugadora habitué de la grilla de Puerto Belgrano Más jugadores que llevaron su premio César Miraglio Jugadores de pago chico que se fueron Para el torneo Apertura a Puerto Belgrano Una buena cantidad de jugadores presentes para este torneo Y llevándose muy buenos premios en el torneo Apertura Ahí está López Franco Fernando es un típico jugador de premios en este club Ahí lo vemos a Luis Riabit Que viene ganando bastante El jugador de pago chico Ahí está Luis Siempre consiguiendo buenos premios Ahí está Buscarolo Llevándose un premio también El amigo Dualde Otro buen premio para él Ahí está Romina Cuartos Gustavo Izquierdo Habitué jugador también De Puerto Belgrano Y el jugador franquicia Diego Guidetti La apertura Y la apertura Con las cámaras de todo golf En Puerto Belgrano El próximo sábado Se estará jugando un torneo también emblemático En la región Como es La Espiga de Oro El torneo que auspicia a la gente De la segunda Desde mi punto de vista El torneo más importante Que tiene Tres Arroyos Por supuesto Las cámaras de todo golf Estarán presentes en Tres Arroyos El próximo sábado La nota con el titular De la segunda En Bahía Blanca Rodolfo Espeluce Dando los detalles del torneo Bueno Rodolfo Parece mentira ¿no? Estábamos organizando el 2016 La Espiga de Oro Y ya tenemos la 2017 Si Será porque los años son más cortos Porque al fin y al cabo Es la misma fecha Más o menos Bueno Este año Me comentabas en privado Que la gente del golf de Tres Arroyos Con la organización de la segunda Que es Legendariamente Que organiza este torneo Da justo en la fiesta del trigo Si Si En realidad Ahí hay una palabrita Nosotros no organizamos No está muy bien Solamente Aupiciamos el torneo Esponsorizan Esponsorizamos Este es el decimotercer año De la Espiga de Oro Siempre quisimos que esto fuera un torneo anual Que se repitiera Y lo estamos logrando En años anteriores De común acuerdo con el club Lo habíamos sacado De la fecha De la fiesta provincial del trigo Bueno este año Coincide Pero básicamente Porque no había Otras fechas Y coincidían con otros torneos En consecuencia No hubo otra Solución Que tomar este 11 de De marzo Que bueno Coincide con la Con la fiesta del trigo Este Vuelve a A las A las causas Porque en realidad Esto fue Este La Espiga de Oro Era en honor De alguna manera A la fiesta del trigo En consecuencia Es uno de los torneos Legendarios regionales Es decir No es un torneo más No es un torneo más En la grilla Yo diría que Por el hecho de repetirlo Este A través de estos 13 años Por el nivel de la fecha Además bueno También por la simplificación Que significa Este Que haya un solo sponsor Durante 13 años Por eso Que hemos sido nosotros Este Y Y bueno Porque obviamente Este Hemos ido aprendiendo Sobre todo esto Entonces Ahora resulta Un poco más simple Hacerlo Y ya tiene Una trascendencia Una trascendencia Regional Este Incluso Además Este Con la incorporación De gente Que normalmente No viajaba A Tres Arroyos Hace años atrás Y que ahora Si lo hace Como un gran número De vallenses Es cierto Que ayudan muchísimo Verdaderamente En el número Este Y en el tí de salida Para el club Así que Bueno El El torneo ¿Y tal vez de este torneo Rodolfo? ¿Cómo? ¿Detalles de este torneo? Bueno En realidad El torneo Es Exactamente el mismo ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo está la cancha? Que no te pregunto Es excepcional Es excepcional Porque Como siempre Nunca Nunca engancho Un torneo Que me diga Y la cancha No está bien Pero lo que ocurre Lo que ocurre Es que En este Principio de año Ha llovido bien Ha habido Temperaturas altas Pero bueno Pero con mucha lluvia En consecuencia Bueno Los muchachos Siempre Los muchachos Tienen El problema De tener que Bajar Los niveles De pasto Y tener la cancha Corta ¿Qué problema no? Cuando otras canchas No tienen pasto Exactamente Donde otras canchas No tienen pasto A veces no tienen agua No En este caso Tres Arroyos Está muy bien En ese sentido Así que Bueno El torneo Se juegan todas las categorías Medal Desde la Scratch 0-9 10-16 17-24 25-36 Dos categorías De damas Que bueno En función de las inscripciones No sabemos Si no vamos a habilitar Una tercera categoría De damas ¿No? Sí Bueno Luego Los premios Son Trofeos En todas las categorías Trofeos Que al igual Que el año pasado Y al igual Que todos estos últimos años Son trofeos Encargados A Black Carvajal En Buenos Aires Que es lo mejor En casa de trofeos Que existen Y yo comparto La decisión Te lo conté El año pasado A mí me gusta Que el golfista Tenga algo En la gloria No solamente Que se gane La buena pelotita La buena pelotita Le ahorra El bolsillo Para el otro torneo Yo soy Yo estoy de acuerdo Con lo que hacen ustedes Es una opinión De que el golfista Tiene que tener En la vitina Algo glorioso Más allá de la pelotita Bueno Nosotros en realidad Como oficiantes Hemos tenido O hemos mirado Las cosas De distintas maneras En distintas épocas Lo cierto Es que hoy Esos trofeos De mejor calidad De gran calidad Porque no hay nada mejor En la Argentina Que estos trofeos Es cierto Significan Costos inferiores Que si uno compra Artículos de golf Bueno Esa es exactamente La verdad Esa es exactamente La verdad Y además Tiene otro componente Que es una creencia Propia De golfista Golfista Ya de varios años Y es que Vos ganás un premio Que puede resultar interesante Un palo de golf Un zan 70 cajas de pro Lo que sea Pero todo eso Se diluye en el tiempo Desaparece En cambio El trofeo No va a la vitrina Exactamente El trofeo Está en la vitrina Está en la casa Dignifica Glorifica Tenés un motivo más Para que tu mujer Esté enojada con vos Porque tiene que limpiar Los trofeos Es cierto Pero bueno En definitiva Yo coincido Es una buena alternativa Porque estamos cambiando Cosas de valor Como pueden ser Los artículos de golf Por cosas Que son más duraderas Que son los trofeos Totalmente Hablábamos ayer en privado Y creo que es importante Decirlo en esta nota Porque esta nota sale Unos días antes del torneo Al igual que el año pasado Están priorizando Algún horario Para por ejemplo Gente de Bahía Para que no tenga que viajar A las 5 de la mañana ¿No? Si La gente de afuera En términos general Si, si No digo Bahía Porque bueno Bahía Pero de afuera En realidad Hay aproximadamente Unos 140 lugares Y se están reservando Algunos sitios Para que los que juegan De afuera Puedan ir y volver en el día Porque con ese propósito También se achicó Este torneo Que era de 36 hoyos Lo pasamos a Dillo El último de 36 fue el que llovió un domingo Que tuvieron que suspender Exactamente Ese fue el último Bueno ese fue el último Ahora Esto tiene un agregado Como dije al principio Que es Este El desarrollo De los actos centrales De la fiesta provincial del trigo En consecuencia Para los que viajan de afuera Y que normalmente Están acostumbrados a viajar El día anterior El día viernes Bueno Lo que les recomendamos Muy especialmente Es que Hagan la búsqueda De alojamiento Porque el alojamiento El desarrollo El desarrollo va a tener mucha gente En general Es escaso Hasta ayer Nosotros pudimos Reservar Algunas Camas En hoteles Para la gente Que ya se había anticipado Y que bueno Que se nota Anticipadamente Pero veíamos Que no había Una gran disponibilidad En consecuencia Para evitar Para evitar Tener que viajar El mismo día Que si bien No es un viaje largo Son 200 kilómetros Por una ruta Que bueno Un día sábado Es más tranquila Que un día domingo Seguro Este Bueno Pero para evitar El ida y vuelta Este Y estar más descansados Obviamente Que es mejor Este Ir el día viernes ¿Vas a jugar? Si creo que si Lo que pasa Es que tengo Otro compromiso El día domingo Otro compromiso deportivo Porque ahora me dedico Un poco a la regularidad De autos clásicos Muy bien Así que ahí tenemos Una prueba No, no, no El día domingo En Tres Arroyos Tres Arroyos Claro Mecó Hay una prueba De autos clásicos Que se hace Precisamente Al fin de verano Bueno Estás ahí A 10 cuadros De largar Ah, por supuesto Si, si, si Tienes que jugar Sí, si Bueno Ahí estamos Juega completa Federico Bueno, Horacio Sí, Horacio Ni hablar Y Federico También Aparentemente Sí Está muy bien Bueno Nos vamos a acompañar Ya es un clásico Con nosotros Un gusto A partir del gol De desarrollo Y quiero ver Una cancha con pasto Porque hace rato Que nos vemos Cancha con pasto No, no Esa está con pasto Esa parece que Tuviera riesgo No se puede creer Está toda la gramilla Verde Está muy bien Realmente muy bien Y bueno Y ellos Particularmente Para estos torneos Se preocupan más Es el torneo Aparte de la copa del club Es el torneo Sí Ya Tres Arroyos Tiene unos cuantos torneos Yo no puedo decir Que este sea el torneo Bueno, bueno A ver Los torneos En el Levante No me corresponde Los de Aielo Son buenos torneos No me corresponde A mí decir eso Pero yo sí La copa del La copa del presidente Son buenos torneos Sí, son buenos torneos Pero este torneo Así que Sí, este torneo Siempre ayuda Como buen comienzo de año En las finanzas De los clubes Más flacas Volviendo al tema tuyo De la glorificación Del premio Es el Dilo Tener una espiga En la vitrina No, no Es un premio fantástico Que no es fácil ganar No, no Por supuesto que no No es fácil ganar Además porque Algo que hay que recalcar Es que La espiga de oro Se la lleva El mejor neto general Por eso O sea que gana El mejor neto De cualquier categoría Que haya hecho Exactamente El mejor neto No es un premio De 0 a 9 No es un premio De scratch De scratch Sino que es un premio En el cual juegan Todos los aficionados Y el mejor neto Es el que se va a llevar Ese premio Está muy bien Además de ese premio Por supuesto hay algunas cosas Algún artículo de Wolf Porque por ejemplo El que se lleva La espiga de oro También se lleva un drive Apá Exactamente igual Que el año pasado Muy bien Con el agregado Como siempre Que esto casi Por la rutina Porque lo hacemos Así en desarrollos Hay un hoyo en uno Hay un hoyo en uno Con un auto ¿Qué nombre pensaba decir eso? No, bueno Lo que pasa es que Ya forma parte Eso ignorifica más Que las pigas Sí, forma parte De los torneos nuestros En desarrollo Es cierto Hay un hoyo corto Donde se juega Un hoyo de 120 yardas Donde se juega El hoyo en uno Que seguramente Es un cheroleónix Muy bien El que está En danza Es decir Que el que hace 180 Y no va a dar las pigas Se puede llevar al auto Así es Y ese tipo Va a ser más feliz Que el que las pigas Bueno, la última Porque sé que lo mirás ¿Miraste el tiempo? Sí, mire el tiempo El tiempo La temperatura Va a ser baja Baja pero buena Para el golf Alrededor de 23, 24 grados No agua No hay agua Bien Hasta ahora Bueno, hasta ahora De hecho Así que Bueno Y a todos los amigos Que van antes El viernes Siempre los recibimos Con alguna cosa Es cierto Así que Este año Le agregamos Que el amigo Juan Barrio Nuevo Con Acuática Hace así Una entrada especial Para todos los que vayan El viernes Para que hagan Un recorrido lúdico En sus piletas De acuática Y que puedan usar Las instalaciones Este, gratuitamente Vale, muy bien Así que Los que viajen Que viajen con Maya Este, porque van a tener Todo el gimnasio de acuática Que es realmente Un gimnasio Muy grande Y muy bueno Está muy bien puesto Excelente Este, con piletas climatizadas Con circuitos acuáticos Este, bueno O sea que los afloja Para el día siguiente Está muy bien Es más El sábado capaz Que va alguno Y no va a jugar Pero no debería Bueno Lo cierto es que Allí están trabajando Un poco todos Para recibir a la gente Como se merece Nos vemos en tres arroyos Rolfo Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bien, nos vamos a la pausa Todo Golf estará El próximo sábado En tres arroyos Así que Las imágenes estarán La semana que viene Pausa, ya volvemos Ya volvemos Alivos Hido 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 Gracias.